Durante los últimos 800.000 años, la Tierra ha oscilado entre periodos fríos muy largos y cálidos más breves pero muy drásticos. Las terminaciones glaciares son momentos fascinantes. Son los cambios climáticos más abruptos del último millón de años. Entonces, no es necesariamente un análogo, pero es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo hoy. Estos cambios climáticos muy abruptos y tenemos mucho que aprender de estos cambios. De la última claseación, lo que hemos aprendido es que el planeta puede pasar de una condición de un estado A a un estado B en periodos extremadamente rápidos.